Usted decía que da mala suerte, da mala suerte, claramente. Que no, pero además, ¿sabes lo que pienso? Que las medallas del TEC son más bien como un talismán. Suelen dar suerte para Dios Goya, que por cierto, son el domingo. ¿Qué digo? Que no, soy yo el que quiero ahora mencionar. Desgracias, pero que se lo digan a Nicolas Cage. ¿Nicolas Cage? A Nicolás, ¿eh? Confianza. Pues se llevó un Oscar y un Globo de Oro, dos premios en el mismo año, hechas de temblar. Porque ahora parece que el que elige los guiones es su personaje cuando yo estaba pedo. Bueno, ya, mira, ¿yo sabes lo que te digo? Que nuestros primeros candidatos son tan buenos compositores que no dependen de la suerte para que sus carreras vayan viento en popa. Esto es verdad. Así que, si me lo permiten, antes de nada vamos a agradecer la ayuda que hemos recibido de la Sociedad General de Autores y Editores. ¿Es Gae? Sí, sí, por favor, muchos de los que os lo veis. Estamos empezando a la mala, buenos aplaudidos. Fundación Autor, Fundación Aisque, Artistas, Intérpretes y Sociedad de Gestión, la Comunidad de Madrid, la Embajada de Noruega y a Contracorriente Films. Así como la colaboración de Silug Rendt, Bronces Fidias, Estuches Mínguez, Alberto Montero, Antonio Santos y el Cine para Fox. Todo esto me lo sabía, pero he querido leer. Pues, pues, no sepa que... Muchas gracias a todos ellos. Para desvelar el ganador y entregar la medalla en nombre de la Sociedad General de Autores y Editores Sky, rogamos que suba al escenario a Juli Altares, portaciones. Alfonso de Villalonga, por Blancanieves. Fernando Velázquez, por Lo Imposible. Julio de la Rosa, por Grupo 7. Alex Martínez y Zacarías M. de la Riva, por Las Aventuras de Tadeo Jones. Y Antonio Escobar, por Buscando a Ennis. Enhorabuena a todos los nominados, ya por estar aquí. Y la mejor música es para Alfonso de Villayón. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!